El privilegio y la suerte de poder encontrar personas como la familia Valdivia que me escucharon. Estoy muy contento y orgulloso de haberlos conocido. Ellos están dispuestos a continuar con el proyecto junto conmigo en sociedad. Yo creo que es la mejor oportunidad, tanto de mi parte como de la de ellos, poder unir dos experiencias con la de nosotros, con dos radios que traen individualmente. No se puede solo, señores, tenemos que unir, no solo no se puede. Yo tenía 10 años con mi emisora solo. La profesora me avisa que traigo mi cago protetor. ¿Me puede sacar un ojo? Se fue solo, señores. Bueno, de todos modos, les damos inicio a la noche cortando esta tirita para que todos ustedes tengan acceso a ver. Y lo vamos a hacer como los dos responsables de este proyecto, la Katy y el Kiko. Diablo, Kiko, por todos los lados, en qué buena. También otra acá. Uno, dos, tres. Este será el espacio de lo que es, qué buena te ve. Qué buena te ve. Qué buena te ve. Qué buena tú estás. Qué buena te ve. Qué buena te ve. Te ves muy bien. El objetivo de esto es, vamos a hacer varios programas televisivos, un TV channel. Vamos a comenzar con un TV channel en el internet, luego le daremos una propuesta más adelante a TeleLatino. A ver si paran un poco la discriminación y les dan oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!